Yo creo que en líneas generales el equipo viene demostrando tener un buen nivel de juego en muchos partidos y lo de siempre, el resultado al final es lo que queda, eso es lo que realmente nos puede afectar más a nivel de cabeza porque ir acumulando malos resultados, es que no te va pesando, pero creo que una vez más el equipo ha competido bien, hoy sí que le puedo poner algún pero, creo que nos ha faltado un poquito de creérnoslo, sí que de verdad que defensivamente hemos estado muy bien, hemos intentado minimizar mucho las fortalezas del rival, que son muchas, pero nos falta creernos que con todas las circunstancias que estamos viviendo y con todas las bajas que tenemos, nosotras tenemos que ser capaces y seguir siendo capaces de ir a por los tres puntos a cada partido, independientemente que sea el Levante o sea quien sea. Hablando de bajas, habéis tenido hoy otra, Berta Puchadas, ¿sabéis algo de ella, una primera valoración? Pues nada, no tiene buenas sensaciones, ha sido un gesto sin aparente importancia, pero se ha asustado bastante, estamos esperando las pruebas porque al final la valoración no sabemos hasta qué alcance puede ser, pero la verdad que no pinta bien. Pues a muerte, no podemos hacer otra cosa, al final hoy estás jugando con jugadoras que a priori no estaban teniendo tantos minutos, o no están siendo tan protagonistas dentro del campo y vemos que el equipo se sujeta y se mantiene, entonces esto es insistir, seguir pegándonos contra una pared hasta que la tiremos y como te digo no volvernos locos, ni dejar que esos resultados nos condicionen a nivel mental porque ahora es cuando tenemos que tener más fortaleza y seguir creyendo en lo que estamos haciendo porque creo que el equipo durante fases del juego demuestra su valía, defensivamente creo que estamos siendo cada vez más fuertes, estamos cuidando ya muchos aspectos dentro del partido y nos falta ese paso adelante de que nos entre una y conseguir una victoria sería buenísimo de cara al parón de Navidad. Muy bueno, muy bueno, me alegro muchísimo por ella, son las cosas que te quedan positivas, es una chica que trabaja diariamente, que no ha dado un problema, que no es fácil estar en el rol o en la situación en la que ha estado, nosotros tenemos tres porteras en plantilla y bueno, a base de mucho hablar con ella y de mucho trabajo por su parte, pues ha conseguido hoy tener su oportunidad, creo que nos hemos olvidado de que Pío hoy no era la portera habitual y eso es positivo porque nos ha generado tranquilidad tanto al banquillo como al resto de compañeras y además ha sostenido el equipo porque ha hecho paradas de mérito y ha mostrado mucha seguridad y mucha solvencia en todas las acciones que ha tenido, así que me alegro muchísimo por ella, eso suma, creo que también es un mensaje para el vestuario, que aquí todo el mundo tiene la oportunidad siempre y cuando esté a la altura y seguimos mirando hacia adelante y quedándonos con esas cosas positivas que son las que nos hacen tirar. Sabíamos que el Levante en situaciones de dominio en nuestro campo expone mucho con los laterales profundos y queríamos ocupar esas zonas, esos pasillos laterales en velocidad, ya que Ale a lo mejor es una jugadora que viene mejor a pie y que se asocia mejor en esas zonas a la espalda de medios centros, por lo tanto no buscar una primera transición al espacio sino encontrar algo con Ale o con Karol y a partir de ahí ser más verticales por fuera, por eso lo de Kara y lo de Zenata y bueno creo que es una chica que hoy ha demostrado, pese a que ofensivamente no podemos destacar tampoco una actuación importante de ninguna, defensivamente ha estado muy ordenada, ha intentado al equipo esa pausa cuando la ha necesitado y intentar tirar de sus cualidades, entonces ahora es un momento en el que necesitamos que cada jugador individualmente muestre sus virtudes y colectivamente seguir trabajando, creo que el equipo colectivamente está bien, o sea, sinceramente lo creo, creo que está creciendo y bueno, necesitamos que individualmente esas jugadoras asuman esa responsabilidad en un paso adelante y también te decanten un partido en una acción individual, en una falta, en un córner donde generemos un poquito más de peligro, yo creo que es una cuestión de cabeza más que otra cosa. Bueno, creo que lo positivo es que el equipo ha plantado cara al Levante, que creo que desde el principio del partido todo el mundo da que nos iban a abarcar muchos goles, creo que el equipo ha estado muy bien defensivamente, al final pues nos ha metido un gol en un fallo otra vez nuestro que tenemos que seguir corrigiendo y bueno, hemos tenido estas oportunidades y cada portería nos está costando marcar goles y es muy complicado ganar así los partidos. Bueno, no es miedo, pero la verdad que fastidianos, sobre todo porque las lesiones, sabemos que cuando estás lesionada se pasa muy mal y bueno, es verdad que se van sumando lesiones, pero esto es fútbol, hay que seguir trabajando y no podemos escozarnos en eso, hay que seguir mañana con los entrenamientos y a pensar en el siguiente partido. Creo que solo queda otra que seguir trabajando, que seguir limando esos pequeños detalles que nos escapan y que nos cuestan goles, se está viendo que en muchas partes de la Liga de Verdura hay muchos fallos defensivos y bueno, nosotras pues esos fallos nos penalizan muchísimo y creo pues que hay que seguir limando esas cosillas y tener fe de que las cosas van a seguir bien, van a salir bien porque el equipo confía y no podemos tirar la toalla ahora mismo, creo que hay que seguir unidas y seguir trabajando.